Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las madrugadas que pasamos juntos esperando al sol Cambiará mi suerte por aquellos días que no volverán Por aquellos besos que me están quemando y no volverán La pasión y vida que me dio tu amor Eso no se olvida nunca, nunca más Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor Y las primaveras cuando siempre eras mi primera flor Tu cuerpo, tu pelo, tu perfume suave viven en mi piel Tu recuerdo tierno en noches tristes tienen gusto a miel La pasión y vida que me dio tu amor Eso no se olvida nunca, nunca más La pasión y vida que me dio tu amor Eso no se olvida nunca, nunca más La pasión y vida que me dio tu amor Eso no se olvida nunca, nunca más La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor La pasión y vida que me dio tu amor